Bienvenidos a Fotoescalera, un proyecto dedicado a la enseñanza de técnicas de fotografía y videografía de forma totalmente gratuita. www.fotoescalera.com Hola chicos y muy buenas. Hoy hace muy buen tiempo en Burgos, relativamente buen tiempo porque aquí incluso el verano es raro que pueda salir tranquilamente de manga corta fuera, es un poco raro. Pero bueno, hace buen tiempo, me da mucho el sol en la cara, así que si me pongo a llorar no os asustéis. No es que me he puesto triste, sino que es por el sol. Pero bueno, el tema que iba a tratar yo hoy es lo del móvil este súper famoso que se está haciendo ya, incluso antes de salir, creo que no salió todavía, el Nokia Lumia 1020. Bueno, famoso entre los fotógrafos porque varios ya me han comentado ¿Has escuchado de este móvil nuevo que van a sacar Nokia con 41 megapíxeles? Qué bien, no sé qué. Yo me dejo la cámara en casa y cuando no voy a hacer fotos profesionales, pues voy a llevar el móvil. Y bueno, me he puesto a pensar, a pensar, a pensar y luego decidí pues entrar y buscar más información sobre este móvil. Simplemente para saber qué es y qué es lo tan interesante. Aparte del 41 megapíxeles, que sí, es mucha resolución que han metido en un sensor muy pequeñito. Pero os quería hablar sobre esto porque parece ser que todavía la gente no lo entiende. El tema es que 41 megapíxeles suena muy bien porque yo tengo una cámara de 18 con la que estoy grabando ahora. Y, hombre, si tuviera 20 megapíxeles, pues igual algo mejor, pero tampoco me hace falta. He hecho fotos con cámaras reflex de 6 megapíxeles, como la Canon EOS 10D, por ejemplo, u 8 megapíxeles, la 20D. Entonces quería hablaros sobre el tema. ¿Qué pasa? Que igual crees que te puedes comprar este móvil y hacer unas fotos muy buenas, incluso mejores que con una cámara reflex que tiene 18 o 20 megapíxeles. Porque este móvil tendrá 41 megapíxeles. Bueno, si piensas así, estás muy equivocado, pero sin intención de ofenderte. Te voy a explicar por qué estás equivocado. Pero estás equivocado en primer lugar porque la resolución no tiene nada que ver con la calidad. De hecho, eso es una mentira. Tiene algo que ver. Y lo que tiene que ver es que cuanta más resolución es posible que consigas menos calidad. Es muy simple. Si tú tienes un sensor o dos sensores del mismo tamaño físico, pero con diferente resolución, por ejemplo, en uno tienes 18 megapíxeles y en el otro tienes 50 megapíxeles. ¿En qué sensor los megapíxeles van a ser más grandes? Lógicamente en el sensor en el que son 18 megapíxeles. ¿Qué significa esto? Esto significa que en el sensor en el que van a ser 50 megapíxeles, por poner un ejemplo, van a ser muy pequeños. Si son muy pequeños, significa que captarán mucha menos luz. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que con menos luz, pues lo que vas a conseguir es... Tienen que trabajar para conseguir mejor procesador, para trabajar con este ISO tan alto que hay que utilizar. Aparte de esto, vamos, en situaciones de poca luz, y no me refiero si te metes en una cueva, me refiero simplemente si es de noche y quieres hacer una foto en tu casa, es muy poco probable que te salga una foto buena, simplemente porque tendrá bastante ruido. Esto es solamente hablando de la cantidad de píxeles que tiene. Bueno, hablaremos de otras cosas. Imagínate que tú haces una foto con una resolución de 41 megapíxeles con tu móvil. Suena guay y en tu móvil la pantalla, lógicamente, no tendrá más de 1 o 2 megapíxeles la misma pantalla. Lo que significa que no aprovechas en ningún caso esta resolución. Pero dices, bueno, descargo las fotos en casa, en el ordenador, y ya sí que puedo ver toda la resolución que tiene esta foto. Pues no, amigo, es que no. Y te lo voy a explicar de otra forma. Bueno, me la voy a jugar, me la voy a jugar. Fíjate, piensa en un número, en cuántos megapíxeles es necesario para grabar un vídeo en Full HD, sin buscarlo en internet. Simplemente lo que piensas, si lo sabes, lo sabes, si no lo sabes, intenta adivinarlo. ¿De acuerdo? Si necesitas más tiempo de pensarlo, piénsalo. Pon el vídeo en pausa y luego sigue. Bueno, ya que tienes el número en mente, digo que me la voy a jugar. Porque si el número que te voy a decir yo es inferior a lo que has pensado tú, ponle un voto negativo a este vídeo. Y si es muy cercano o exacto, ponle un voto positivo. En ese sentido me la voy a jugar porque estoy seguro que hay muy, pero muy, muy, muy poca gente que sabe cuántos megapíxeles son equivalentes para obtener un vídeo en Full HD. Bien, voy a sacar mi móvil y lo vamos a calcular. ¿Cuánto es la resolución de Full HD? Es 1080 por 1920. Por lo cual voy a sacar la calculadora y lo vamos a calcular de la forma más simple posible. Lo podéis hacer conmigo si no os fiáis de mí o de mi móvil. Claro, calculadora, aquí está. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar 1080 por 1920 que nos da 2.073.600 píxeles. Y dividido esto entre un millón, porque un megapíxel es un millón de píxeles, dividir entre 1.6 ceros, es igual a, ¿estás listo? 2.0736 megapíxeles. O sea que 2 megapíxeles prácticamente. 2 megapíxeles son 2.0736 megapíxeles. Es la resolución que tiene un vídeo Full HD. Prácticamente el vídeo que estás viendo ahora mismo. 2 megapíxeles, nada más. Bien, como probablemente sabes, tu pantalla en la que estás viendo este vídeo, la resolución total de la pantalla puede que llegue a Full HD, pero en la mayoría de las pantallas no llega tanto. O sea, si ves este vídeo en Full HD desde YouTube y en pantalla completa, aún así no estás viendo 2.0736 megapíxeles. Porque no te cabe en la pantalla. Imagínate ahora 41 megapíxeles. Muy bien, tal vez podrás hacer una foto desde el séptimo piso de lo que pasa abajo y podrás ver el color de los ojos de la chica que acaba de pasar. Tal vez sí. Ahora, ¿te sirve de algo esto? Piensa en el tamaño. Si mi cámara hace fotos con 18 megapíxeles en RAW, yo las retoco en Lightroom y las exporto en JPG y me ocupan alrededor de 10 megabytes, ¿cuántos serán 40? Pues alrededor de 20 megabytes cada foto. ¿Estás dispuesto a almacenar fotos con este tamaño? ¿Fotos de móvil? ¿Podrás utilizar estas fotos en Facebook? Por supuesto que sí. Bueno, voy a subir mis fotos súper chulas de 41 megapíxeles en Facebook. ¿Qué pasa cuando subes fotos en Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus o cualquier sitio? El sitio web las reduce. No son tontos, no pueden almacenar tanta información. Las reducen. Automáticamente se reduce la foto. Si tú quieres puedes subir una foto de 20 megapíxeles, la subes en Facebook. Incluso activas la casilla esta de alta calidad. Luego te descargas la foto y te das cuenta de que esta foto apenas se pone en pantalla completa. No tiene nada de resolución. Y pasaría exactamente lo mismo con una foto de 41 megapíxeles. Aparte de todo esto, ¿cuál es la idea de este móvil? La idea de este móvil es que, voy a decir la verdad, yo uso Android y Windows Phone. No es que hacen malos móviles, no es que tienen un mal sistema operativo. En casa uso Windows en los ordenadores. Pero no vale para nada. Un amigo tiene un Nokia Lumia y resulta que la mitad de las aplicaciones que son gratuitas para iOS o el sistema operativo para iPhone y para Android, para ellos son aplicaciones de pago. Hay muchas, o sea, hay muy pocas aplicaciones para Windows Phone. Claro, esto será un Windows 8. No será un Windows Phone o no sé qué, sino un Windows 8 ya directamente instalado en el móvil. Lo que quieren hacer es simplemente vender. Es vender este móvil. Y si eres fotógrafo y has pensado en comprarte este móvil porque te gusta hacer buenas fotos y, yo qué sé, dices, bueno, puedo llevarlo en mi bolsillo y puedo hacer unas fotos espectaculares. Esto no va a pasar. Lo que vas a conseguir es las mismas fotos que puedes conseguir con cualquier cámara compacta. Las mismas fotos que puedes conseguir con cualquier móvil. Simplemente van a pesar mucho más. Y vas a tener una resolución. ¿Qué te dicen en relación con esto los de Nokia? Te dicen, es que ahora la manera de fotografiar cambia. Porque ahora primero vas a hacer la foto y luego la vas a encuadrar. Ajá. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Primero haces la foto y luego tienes la posibilidad de recortarla mucho y encuadrarla perfectamente perdiendo toda esta resolución por la que pagas. ¿Cuánto vas a pagar? Pues no lo sé, pero en Estados Unidos dicen que el precio de este móvil va a ser de alrededor de 300 dólares teniendo un contrato de dos años. Bueno. Tal vez si me lo regalan lo voy a usar, pero aunque me lo vendan por 15 euros no me lo voy a comprar. Con un contrato de dos años. No tiene sentido, chicos. Y estoy hablando tanto de este móvil porque no es simplemente este móvil. Es entender la realidad acerca de la resolución y los megapíxeles. Entre Canon y Nikon casi siempre Nikon está un paso más adelante en cuanto a resolución. ¿Qué pasa? ¿Que las fotos hechas con cámaras Canon que tienen la mitad de resolución son peores? No. No. No tiene nada que ver. Así que pensadlo. Y si este vídeo ha llegado a alguna persona que concretamente ha pensado en este móvil como ¡Wow! ¿Qué pasará? ¿Me lo tengo que comprar? No es por desanimarte, pero estás perdiendo el tiempo incluso en pensar en esto. Y más todavía si te lo compras. Es mi opinión. Se basa en mi experiencia como fotógrafo, mi experiencia con cámaras, diferentes cámaras que he probado, diferentes resoluciones. He probado cámaras compactas con mayor resolución que cámaras reflex. Los resultados son raros para mucha gente, pero simplemente hay que entender este aspecto de la fotografía. La resolución no es lo que te da calidad. Lo que te da calidad sí es el sensor, pero no los píxeles que contiene. Y por muy buen sensor que tengas, si tú no sabes hacer bien una foto, no te sirve de nada. Por muy mal sensor que tengas, si tú le pillas el truquillo puedes hacer buenas fotos. Te lo garantizo porque, de hecho, si queréis buscar el vídeo en el canal que se llama Canon EOS 10D, en este vídeo muestro, no simplemente hago un review de esta cámara, sino que muestro con una cámara antigua que tiene 6 megapíxeles las fotos que se pueden hacer. Ninguna diferencia con las otras, claro. Siempre y cuando hay suficiente luz. No voy a alargar más este vídeo. Espero que os haya quedado claro. Espero que penséis un poquito en todo esto. Y si has pensado en comprarte este móvil, no te lo compres. Pero no te lo compres, de verdad. Cómprate un iPhone, cualquier Samsung, Sony Ericsson, o lo que sea. Porque es muy diferente. Bien, nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Y hasta la próxima. Chao.